Y seguimos con los temas de la sesión en vivo Ahora te presentamos La Sangre Nueva Te canta el tema Paloma Ajena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Yo estaba bueno, será uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto de una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Esa es tu brisa se llora No te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Esa es tu brisa se llora No te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Yo estaba bueno, será uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto de una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Si te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Esa es tu brisa se llora Cuando te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Esa es tu brisa se llora Cuando te acuerdas Cuando te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Y me dejas con mi pena Esa es tu brisa se llora Esa es tu brisa se llora Cuando te acuerdas Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Y me dejas con mi pena Y me dejas con mi pena Gracias.